Y a partir del 1 de agosto en San Vicente del Caguán iniciará a regir el convenio de tránsito entre la Policía Nacional y la Administración Municipal. 82 millones de pesos serán invertidos en este importante acuerdo. El director de tránsito de Caquetá confirmó que a partir del 1 de agosto iniciará a regir el convenio entre la Administración Municipal de San Vicente del Caguán y la Policía de Tránsito. El objetivo es ejercer control vial sobre esta zona del departamento. Bueno, el convenio está previsto para que se firme a partir del 1 de agosto. Una vez el convenio esté firmado, pues vendrá el proceso ya de traslado de los cinco policías de tránsito por parte del Ministerio. El traslado nuestro ya como institución a apoyar las campañas de educación y sensibilización del municipio. Porque buscamos eso, primero entrar en una campaña de sensibilización a la comunidad, ofrecerles a ellos las garantías suficientes para que estén enterados de cuáles son las obligaciones que tienen en la vía y una vez sí ya que hayamos hecho todo este proceso de sensibilización, empezar a hacer los operativos de control. Luis Fernando Giraldo indicó que el costo del convenio es de 82 millones de pesos. Los recursos fueron aportados entre la Administración de San Vicente del Caguán y la Gobernación de Caquetá. 41 millones va a aportar la Gobernación de Caquetá a través de la Dirección de Tránsito y 41 millones va a aportar la Alcaldía de San Vicente del Caguán. La Policía de Carreteras aportará cinco agentes de tránsito permanentes en el municipio más toda la parafernalia que tiene que ver con los puestos de control y todo lo demás de ellos. El funcionario manifestó que la presencia de los uniformados busca bajar los índices de accidentalidad y que los habitantes de esta zona mantengan los documentos en regla.